Cuando Dios quiere emitir un juicio no hay escapatoria, eso debe enseñarte algo hermano, cuando hagas algo mal no corras evitando los castillos, porque el ser humano tiene una costumbre extraña de la embarré aquí, empiezo de cero allí, la embarré allí, empiezo de cero allí, la embarré allí, empiezo de cero allí. En vez de afrontar las consecuencias de nuestros actos huimos para volver a hacerlo mal en otro sitio sin la culpa encima, porque no nos gusta la mirada de los que saben lo que hemos hecho, no nos gusta la vergüenza, no nos gusta la humillación, pero te digo una cosa, podrás huir de la humillación de los hombres, podrás huir de la vergüenza, de la mirada de los que saben lo que hiciste, pero no puedes huir de Dios. El camino cuando alguien hizo algo no es huir a donde no lo conozcan, porque no puede huir del juicio de Dios, es arrepentirse, porque el que confiesa sus pecados y los abandona hallará misericordia, no es correr la solución, no es huir del país, no es buscar un país que no tenga tratado de deportación o de lo que sea. Es ir arrepentido con un corazón contrito y humillado a Dios y decir la embarré, pequé, he pecado contra ti y me quedaré aquí y pagaré las consecuencias porque donde vaya las voy a pagar igual porque de ti no voy a escapar. Quizá los ojos de los hombres no me verán, quizá las consecuencias humanas no las pagaré, pero me parece que las tuyas son peores, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. O hermano no huyas del castigo de los hombres, porque no puedes huir del castigo de Dios, arrepiéntete de tus pecados, porque Él los ha visto, Él los ha visto. No vale la pena ocultarlos, Él los ha visto todos, absolutamente todos.